We are the change, the new face of Spain No es nada comparado con todo lo que escuchéis Ojos brillantes, nuevas caras Estilo rabiante, nueva plaga We are the change, the new face of Spain Haciendo volar al dinero, solo make it way Si quiero diamante, y te callas Es fuego de grandes, nueva España No somos campesinos y no estamos conformados Somos los peregrinos en busca del dorado Plata, gamas altas, deja la drama ya España está corrupta y tiene que cambiar Quiero más que los demás, dame más Si tú haces gas, yo lo hago más fast Cada vez somos más en todas partes Música expresada, la mía es en quilates Diven que pueden hacerlo y yo les digo que no Si no pueden hacer esto es porque no son como yo Es el cambio más de los grandes Es el cambio más de los grandes Tu rap se acaba ya y es de su espalda We are the change, the new face of Spain No es nada comparado con todo lo que escuchéis Estos brillantes, nuevas ganas Estilo radiante, nueva plaga We are the change, the new face of Spain Haciendo volar al dinero, solo make it way Si quiero diamante, y te callas Es el juego de grandes y en nueva España Estáis viviendo en el rap el cambio climático Están jodidos porque esos raperos tienen pánico Llegan los mágicos con mil colores Tu rap sabe a shit, el mío a mil sabores Grandes planes, Ron con hielo, tracks por oro Siempre serios invirtiendo todo el dinero Vuelo alto y cambio juego Yo primero soy mi imperio Sueno nuevo y suelo luego As de as de siempre genios Vistiendo nuevos diseños Diven que pueden hacerlo y yo les digo que no Si no pueden hacer esto es porque no son como yo Es el cambio más de los grandes Tu rap se acaba ya y es de su espalda We are the change, the new face of Spain No es nada comparado con todo lo que escuché Vuelo brillante, nuevas ganas Estilo rabiante, nueva plaga We are the change, the new face of Spain Haciendo volar al dinero, solo make it way Si quiero diamante, y te callas Es el juego de grandes y en nueva España ¿Qué es lo que curso de durable, especialismo para ti, sin más? ¡Pues no tendencia! Gracias.